Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buena noche chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de ARK ¿Dónde? Voy a poner el móvil, voy a poner el móvil lo primero, chavales ¿Dónde? Importante los cascos ¿Dónde sigo queriendo buscar? Algún, algún tipo, no, metal, coño ¿Qué nos falta? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué nos falta? Estamos a nivel... ¿Qué nos falta? Pues aquí tenemos el horno, nivel 20 Por lo que la smithy... No te veo, smithy, ¿dónde estás? Smithy... Igual me la he pasado ya Ya 30 me parece mucho para la smithy, ¿eh? A ver si es que la tengo ya, tío A ver... Pues tío, pero sí, se ve claramente la smithy, la form... Esta es Vale, nivel 25 necesitamos, bien Nivel 25 y tenemos... Muy bien, eso no era 17 ¿Coño era eso, tío? Ah, joder Armadura... Bueno, creo que es de noche Sí, es de noche Bueno, chicos, pues... Ahora cuando salga de día os veo y ya nos ponemos al día Ahora Bueno, chicos, pues ya ha amanecido Y no sé muy bien a dónde ir Pero aún la iremos Vamos a coger a Rufiana, por cierto He subido de nivel porque he estado matando Bichos por la noche, aprovechando Y voy a subirme la salud Nivel 18 Bueno, ya va quedando menos, ¿no? Y... El raptor también necesita vida Así que venga No sé a dónde ir, la verdad, ¿eh? Míralo Cómo se pone contento No sé muy bien dónde ir, chavales No sé ¿Dónde estamos? A ver A ver, aquí... Mira, aquí, si mal no recuerdo Justo en el frente y ahí encima Creo que hay metal Creo que hay metal ahí Pero claro, también habrán animales chungos Y no estamos... Bueno, mira Voy a correr el río, ¿vale? Voy a recorrer el río Si es que puedo Porque tiene pinta esto de que no Joder con el tabulador, tío Dios mío, ¿eh? Hay pirañas Hay salmones Es que igual me cruzo para el otro lado Puedo intentar atravesar por aquí Igual encontramos hasta algo ¿Quién sabe? Vaya, por diablo Te tocó Te tocó Oye Oye Esto es aquí Bueno La verdad es que El raptor que tenemos es bastante débil No nos vamos a engañar No veo nada Yo también veo oscuro, ¿eh? No soy solo vosotros Bueno, la historia es Vente por aquí No quiero encontrarme con ningún carno Ni nada de eso Pero todos los pollitos estos que vea Intentaré matarlos Esto es carne Es piel Y es un poquito de experiencia Y como tiene nivel bajo Pues bueno Una tortuga Vale Vamos a ver Es que yo creo que aquí había siempre un Coño, mira tú que viene Mira tú que viene En mi boca Por lo que decía Que creo que en esta zona Siempre había un Un espino No me jodas No me jodas Tío Un raptor alfa Pero al lado de casa Tío No me jodas Tío Ya empezamos Pues nada Estupendo Estupendísimo Joder Nada bueno eso Además Tío Te corre eso Como si no hubiéramos mañana Hay un carno también O es un rex Tío Es un rex Yo creo que es un carno Por la zona que es Igual no No debería haber Rexes O alguno muy Pero no debería Míralo tío Lo veis ¿Verdad? Empezamos bien tío Empezamos bien Pero Tío ¿Por qué tengo tan mala suerte tío? Bueno es que esto es montaña Me parece No sabéis que Mientras se quede ahí Hasta que me pueda hacer un rifle Y ponerle Y pegarle cuatro tiracos bien pegados Pero no sigas yendo para allá No sigas Vete para el otro lado tío Si es que está muy cerca de mi casa eh Joder Ya verás tú como me la va a liar Mira ya por donde está eh No no Este llega Llega a casa seguro Mira lo que Como lo ha matado tío Lo ha matado en nada Verás Verás tú Yo lo veo venir El desastre total Vale Pues Está al lado de casa tío Y sigue yendo para allá Es que sigue yendo para allá Habrá que poner paredes chavales A la base Para proteger Un mínimo Digamos que La madera Se la basa por el forro Pero por lo menos Tener algo ¿no? Ahí de De protección Para los animales Qué mala suerte tío Qué mala suerte Bueno vamos ¿Qué me dais? Tampoco A este voy a decir que me siga Vamos a ver si vemos piedras Aquí hay caída libre Y gorda parece Por aquí Que suena Eso para hacer una tortuga ¿No? Hace el ruido de una tortuga Así Pues nada Hoy toca explorar un poco Hola raptor Madre mía Me ha visto Me ha visto desde Desde Madre mía ¿no? Está ¿Estás solo? ¿O vienes con colegas? Es que tiene poco nivel Pero Tenemos armadura Está aquí debajo Sí Yo creo que conseguirá subir Ya Por aquí entra Como loco Por comer Además es una cosa Que los Los bichos del juego Tío No No gastan Estamina Ni gastan Mira por el tío Si nos matan Pues GL ¿Sabes? Ven Raptor Ya viene Vale Es nivel 2 No deberíamos de sufrir demasiado Nivel 2 Y yo tengo armadura Ya está No Vamos a pasar un poquito Y voy a intentar bajar ahí A ver que vemos No queda otra Chavales Hay que explorar un poco Vamos A ver Bueno Ya estamos en En el otro lado Y es aquí donde yo decía Que siempre había un espino O creo recordar Yo que había un espino Y la historia es encontrar Por ahí debe de andar el raptor alfa Es encontrar Piedras de esas Oye Tiene corazón Lo que significa Que hay otro Hostia Hostia Pero cuánta vida Tiene tío Si me queda sin energía Tío Eh Mirad a donde está la otra Una mierda Ah no Que este es un raptor O sea Uno de los Bueno Me habéis entendido Pues la voy a matar También Claro que sí No tiene mucha fuerza Al rato Como podéis ver Tío Pero donde lo has mandado Aquí Y nada Y nada tío Los comienzos Ya sabéis Es así Un carno Ya si sería un problema Mira tú Que regalo De cumpleaños Hostia Que también me lo llevo No hace daño Tío Es que hace muy poco daño Que en poca vida Hacen poco daño Pero son muy rápidos Y pegan muy rápido También es verdad Que mira la stamina Si es que no tiene stamina En fin Vale Todavía no veo piedras Mosquitos Pero además Mosquitos De cojones De grande No hay piedras Tío Maldita sea Tío Es que no hay No hay piedras Tío Es que estas no son Esto es piedra mojada Pero no son estas Tío Son Como llanitas Son como llanitas Si yo creo que las conocéis De sobra Madre mía Chaval Cuanto parasaurio Viene aquí un bicho grande Y se pone la potas Ahora mismo Es que estas Estas no son Tío Yo creo Oye Oye compi Que te ha tocado por culo Tío No caches Eh Son Lo pesados Los compis Vale Me ha subido Voy a darle un toquecito De más daño Aunque yo creo que necesito Más piedra Y voy a picar esta piedra Por curiosidad Lo que pasa es que Cuando viene un compi Ya sabéis que vienen Todos seguidos A ver Yo creo que no Silex piedra Silex piedra Silex piedra No Bueno Neta al final Te dan Pero No te dan La misma cantidad Te dan bastante poco Estas piedras Ni de coña Uy Un chaval Indestructible Vamos Hombre Bueno Pues nada Ya Vale Fuera Estas no son Tío O yo creo Que no son Me van a comer Las pirañas Vámonos El espino Que os decía La madre Que me parió Que susto Joder Si me han subido Las tripas Para arriba Tío Que no sabéis Como Madre mía Como tengo el corazón Ahora mismo Os acordáis Que os lo dije ¿No? Aquí hay un espino Siempre Pues ahí lo tenéis En un lado Un raptor alfa En el otro Un espino Mal pinta Esto Chavales Desde luego Bien no Bien no pinta Eso seguro Joder La madre Que me parió Eh La madre Que me parió En fin Queda ya Al otro lado Tío No me pegues Esos sustos La madre Que te parió Déjame mirar El mapa Hombre Tranquilo Vale Sería meternos Esa parte De allí Creo que es de Creo que es de De pantano Y es casi Pero el romero Con la enfermedad Me da la sensación Me da la sensación Que voy a tener que pegarme Una farmeada Yo En mi cuenta Porque si no Me da a mi Que no voy a poder avanzar Chicos Yo creo Que no voy a poder avanzar Porque tenemos Muchos peligros Por aquí Bastantes Que no son pocos Tendré que hacer algo Por mi cuenta Chicos A ver si para el próximo episodio Eh Hago algo por mi cuenta Porque es que Joder Que no veo nada A ver Por donde habíamos entrado Por aquí No habíamos venido Por aquí O eso recuerdo yo A que me hostio No, pero Ya me he perdido Tío Tan fácilmente Bueno Igualmente Todos los caminos Llevan a Roma Vamos por aquí Y por aquí Vale Bueno Un poquito de exploración Un sustaco Que me he llevado Un raptor alfa En el otro lado Aquí hemos cogido Lark Yo creo O el Enfrente de mi casa Tío Es que Enfrente de mi casa Joder Madre mía Empieza la mala suerte Chavales Empieza la mala suerte Hay cosas que no cambian Hay cosas que no cambian Y esta es una de ellas No, 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 no Me he caído Me he caído No, pero si no te has hecho nada Bastardo Seguro que Al Al alfa Le vemos desde aquí Segurísimo Míralo Míralo O no es ese A ver Es ese del fondo Es ese de ahí el fondo Donde el árbol rojo ¿Veis que corre un raptor? No cruces Hijo puta Déjate morir Porque va a venir pa' mi Bueno No sé si era ese Si o no No se llega a apreciar bien No obstante Está realmente al lado Está muy cerca Pero muy muy cerca ¿Eh? No te creas tú que Que asco tío Que asco más grande Vamos a ver que hay por aquí Venga Va a ver si consiguiera más animales Un raptor Alfa Es fuerte Es fuerte Pero Se le puede hacer frente Pero no con los animales Que tengo No creo De coña Vamos Lo dudo Ojalá y que sí Porque mira Al final En la temporada pasada Con el Rex Alpha Tanto que decía Tanto que decía Pues al final Lo maté a tiros Bueno Y algún Controbazo Lo cazo Pero vamos Este Joder Tío Vale ¿Qué es por aquí? Mira Este pobre chico mío Que va huyendo Matanza de pollos hoy ¿Hola? ¿Estabas escondido? ¿Le dio el empujoncito o qué? Vale Pues ya está Dao Vale Otro cuello Bueno Con esto conseguimos piel Conseguimos carne Sé que no es lo mejor Chicos Pero Me cago en todo Pues voy a ir a por él Ya te digo Que si voy a ir a por él Me llevo la piel Que me hace más falta Que todo Y me vuelvo Vale Vamos a seguir echando Por aquí un vistazo A ver qué vemos Joder macho Como me molaría Tener un rector alfa Ahora que lo pienso O algo alfa Pero tenerlo No que te mate Él Me da bastante bien O por aquí donde Dame el raptor O el No El trique creo No sé ¿Qué es por aquí? Es verdad Chicos Ahora que he visto Ahora que he visto A la ruina esta Ahora ya Cuando tameas Ya no te dan Ya no te dan El papelito de Has tameado a tal Ya no te lo dan Ahora tienes que encontrar Ruinas Y los coges De unos cofres Que te salen De unos cofres Vale Que están desperdigados Por todo el mapa Y hay un porrón Y no solo te dan También Los estos Te dan No sé Más Hombre no te dan Son papeles Lo que te dan Son papeles Vale Son todo papeles Son información Pero bueno Mira Justo ¿Veis? Estos cofres Explorer Note Lo abre Y mira Me ha dado el del salmón Por ejemplo Mira todos los que hay Documentos de Rockwell Notas de Elena Magic Note Nerva Notes Y por supuesto Bueno Esto no lo tengo En fin Pues eso Que me voy a volver Para casa Chavales Me voy a volver Para casa Y vamos a ir Despediendo el capítulo Ya por allí Me pica la nariz Cosa mala Venga Veo ahora Chavales Bueno chicos Pues ya ando por aquí Con otro niveletito Más por cierto Ya nos va a quedar Al menos Para llegar Al Al tan preciado metal Coño no Dos niveles Joder Pues mira 200 Mira nivel 20 Ya podemos aprender Antes de despedir el capítulo Ya podemos aprender Busco armas de piedra Que no sería Mala idea La forza La haremos Y la Mira la montura del trique Nada mal Aprenderé Así que chicos Lo he dicho Vamos a ir dejándolo Por aquí ya No sé si nos cambiaremos De base A lo mejor Porque no tenemos Nada realmente Hoy no ha sido Un día muy productivo Que se diga Pero por lo menos Nos hemos echado Unas pocas risas Con Mi mala suerte Con mi mala suerte Que me persigue ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer chavales? Que no No hay más Así que Ya sabéis Tío Dadle un buen like Espérate Voy a subir los niveles Antes que nada Vámonos para casita Seguramente Chicos Seguramente Casi seguro Me veo Estoy casi obligado A jugar Por mi cuenta Que es lo que no quería Quería jugarlo con vosotros O a lo mejor Lo grabo Pero lo subo Diciéndoos Pongo entre paréntesis Farmeo Construcción O algo de eso Ya veré Como lo hago Para que vosotros sepáis Pues si os interesa O no verlo En definitiva Lo dicho chicos Dadle un buen like Si os mola la serie de Ark Y Para mi ya sabéis Que es todo un placer Que voy a contaros Que lo paséis muy bien Que disfrutéis chavales Y hasta otra Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!